Vivo pensando Sé bien que tú me quieres Pero me amarga a veces Pensar separación Porque no es justo Que un hombre como yo De noble sentimiento No disfrute tu amor Viviré Siempre y cuando tú mantengas Los ojos puestos en mí Cantaré Y enseñaré a mi memoria Que te piense solo a ti ¡Adulto! ¡Bravo! ¡Mayor! Si todo esfuerzo Tiene su recompensa Yo creo que el gran cariño Que me has manifestado Debiera perdurar Un hombre alegre Jorgó sus esperanzas Un año hace que te ama No lo dejes penar Como las nubes Van por la inmensidad Buscando compañera Así éramos tú y yo Nos encontramos Una noche serena Nos unimos mi negra Hasta la eternidad Yo por ti Te lo juro A ti mi negra Lloraré sin compasión Soy feliz Es que tú mi amor Mi reina No tienes comparación Tengo confianza Y no voy a perderla Porque tienes tu negra Porque tienes tu negra Todas las cualidades Dignas de una mujer Que no me falta Y quisiera con ellas Ahora que nos queremos El mundo detener Yo me imagino Eso como será Conviviendo con ella No hay yo como explicar Díganme ustedes Díganme ustedes Todo lo que han querido Que se han enamorado ¿Cuál será mi final? Yo sé bien Que la dicha no se espera Que todo el mundo sabrá Que un querer Como el nuestro Sin mentiras Termina en felicidad Yuiер Música 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 ¡Gracias!